¡Up to the crime! Pocopelo, así le dicen a la guiar cien pelitos que no tiene ni un pelo Pocopelo, yo le dije vamos a hacerlo y en la mano me quedo todo el pelo Pocopelo, aquí no venga con celo, te parece a la calva de mi abuelo Pocopelo, tiene pechuga y pollo melo pero tu cabello tiene que coselo Ella se la tira que esta buena, cocobola de la b***a, todos los días tu marido pasa pena, cocobola de la b***a, a mi casa sin pelo tu no venga, cocobola de la b***a, no quiero guiar que cabello no tenga, cocobola de la b***a Pocopelo, así se le llama en el ghetto a la guiale que no tiene ni un pelo, Pocopelo, si vas a salir conmigo pa la calle mami por favor ponte un pelo Pocopelo, hay que regalarte como 10 pelucas si tu no tienes pelo, Pocopelo, tu no eres fea por donde tu meas pero sin pelo parece mi caramelo Pocopelo, déjase lo que yo también soy feo, yo no tengo complejo pero escucho un consejo, cuando salgas pa la calle por favor ponte un pelo, ponte gorra, un pañuelo que no tiene ni un pelo Usa celular, contrato, compra lentes de contacto pero tiene un problema, Pocopelo de hace rato y eso que ese pelo falso esta barato, a mi compra pelo falso esta barato Ella se la tira que esta buena, cocobola de la b***a, todos los días tu marido pasa pena, cocobola de la b***a, a mi casa sin pelo tu no vengas, cocobola de la b***a, no quiero guiar que cabello no tenga, cocobola de la b***a Off to the crime, el mismo asesino, que me perdonen todas las guiales, porque yo también tengo prima, sobrina, tía, y si ustedes saben que no es nada personal pero si no tienes pelo, ponte tu peluca, pégala con blazing glue, con respirador, tu sabes no, el mismo asesino Choting a toda la cocobola, la quiero así, cocobola, la manca, la tuesta, de parte japanis, y Ross Beatty, el mismo asesino Off to the crime